Conocí a un lindo chayotito y lo quise mucho En las quincenas iba enamorado y cariñoso a verlo Entre más ceros le veía, mucho más te quiero Ay chayote, chayotito mío, no te olvides, estamos en nuestra sección La Chayotera Y en esta noche tenemos un gran invitado, un gran periodista, caricaturista y columnista Además que es el director de uno de los diarios más vistos en Nayarit, el diario Crítica Dije bien, dije bien, está con nosotros mi amigo Lenin, guardado Lenin, buenas noches, bienvenido a La Matraca Buenas noches, buenas noches, gracias por la invitación, gracias a la producción por haberme invitado aquí, a sus órdenes Oye Lenin, de repente se ve una generación de periodistas jóvenes de Nayarit Una nueva generación de periodistas con mucha capacidad y mucho talento Se viene el internet y pues todo el mundo hace sus páginas, etcétera, etcétera El ambiente de las nuevas generaciones es mucho más fácil que las anteriores Yo creo que es igual, igual, antes sufrías cuando estabas en los otros periódicos Sufrías porque no podías allegarte la información tan fácilmente como ahora, como lo hace el internet Ahora con el Facebook, las redes sociales, las páginas nuevas, pues sí se te hace más fácil Pero también lo difícil ahora es la competencia de la oportunidad Ahora tienes que estar, aparte de conseguir la información veraz, tienes que ser muy oportuno, sacarlo al instante casi Y para eso las redes sociales se están prestando mucho Porque el éxito ahorita de las redes sociales es el tener la noticia al momento Al instante Que diga, a ver, vamos con Lenín Guardado o vamos con Toño Tello o vamos con X Es el éxito actualmente, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí, es la oportunidad más que nada Y después, bueno, al paso del tiempo dentro de ese mismo día, pues ir enriqueciendo la información, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene ya en el periodismo, Lenín? Diecisiete años Acabo de cumplir el 23 de marzo, diecisiete años Este, ¿cómo arrancas como periodista? ¿En qué periódico? Porque sabemos que has estado en varios periódicos, ¿no? En varios diarios de Nayarit Sí, he estado en todos prácticamente ¿En todos? De excepción de dos ¿Podemos saber? De uno nuevo que acaba de salir por ahí y de Nayarit Opina Ahí no he trabajado En todos los demás ya trabajé, ya pasé por ahí Actualmente tienes programa de radio, ¿verdad? En Radio Estlán tenemos un programa que se llama Buenos Muchachos Buenos Muchachitos Porque tenemos nada, donde está Enrique Hernández, Elisa Sánchez, Memo Aguirre Un servidor y Marcos Trujillo como conductor Es de noticias, ¿verdad? Es de análisis político Análisis político Cotorreando, así como ustedes Oye, ¿y cómo llegas a obtener este cargo como director de uno de los diarios más vistos? Como lo es el diario Crítica Fíjate que en el transcurso del tiempo, la trayectoria periodística Uno se va enseñando como ser jefe de edición, como ser jefe de una sección Y las ganas de sacar un propio medio, pues me aventaron a mí a hacerlo Yo trabajaba en el periódico Realidades Y la lana, la quincena Y los chayotes ¿Entonces iba a ver que es un chayote? Claro que sí El periodista que no sabe que es un chayote Disculpame Lenny, pero nosotros no sabemos qué es eso Es que este güey nada más la canta así a rumbo No, 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 por hacer alusión a nada No, es una verdura espinosa Ah, ah, ah Sí, sabe que es el chayote O sea, también me iba a vender verduras de vez en cuando Ah, sí Yo dije, oye, ¿cómo? Porque esa palabra de chayote es muy usual en el periodismo, ¿verdad? Sí, ya no, Adán No, pues yo no sé No, ya no se usa eso Ahora con todas las redes sociales y eso Que ya no puedes ver, ir a vender Directamente ¿No? Ahora El Spey, ¿verdad? Sí, es famoso, ¿verdad? Antes llegabas a la Cámara de Diputados A la presidencia municipal Con tu carrito de chayotes y ahí vendías Y ya no se puede En todas las tesorerías Exactamente Entonces ya No, casi no Ya no, ella no Vivi no sabe nada Oye, platícanos algo del diario Crítica Pues, ¿qué te puedo decir? Es como un hijo más Para mí, ¿verdad? Tiene ya seis años Y actualmente Según encuestas que han sacado Ahora los candidatos Los políticos Actualmente se colocan en el cuarto lugar En ventas a nivel estatal Empezamos aquí en Tepic Actualmente estamos en 16 municipios Distribuyéndolo, vendiéndolo Tal vez la gente lo ha visto Por ahí en los carros de perifoneo Tenemos varios carros Que andan perifoneando el periódico Estamos en 16 municipios A excepción de los cuatro Que están en la sierra, ¿verdad? Que es muy difícil todavía llegar hasta allá Que es el Nayar, Guajicor y la Yesca Y Amatlán Todavía no Pero vamos a llegar por ahí Oye, Lenin Actualmente el periodismo Es muy arriesgado Yo creo que no ¿No? O sea, el periodismo Yo creo que es Tiene un riesgo Igual que cualquier otro trabajo Si tú te fijas Por ejemplo Ahorita Los de Los albañiles Cualquier rato Se caen del andamio Y adiós Los que andan pegando pisos Un resbalón Y ahí quedan Así es Yo digo que es El mismo riesgo ¿Algún reconocimiento que tengas tú Como periodista? Pues Por ahí me han dado Varios Yo te puedo hablar De los Más significativos Para mí Que son los cuatro premios Estatales de periodismo Pero sin sotar No, es lo malo Pero es mejor Oye, ¿Quién es este güey El huevo que está chayoteando? No, no, no Uno sí Uno sí Uno sí Uno sí Oye, hablando ya Pero no tenía tanta espina No estaba tan espinoso Como que tú vas ahí Oye, hablando de política ¿Cómo se planteas El panorama político Actual de Nayarit? Tenemos en este año Un proceso electoral ¿Y cuál sería tu opinión Al respecto? Con las precandidaturas Actualmente Están muy flojonas ¿No? ¿Sí? Las precandidaturas Actualmente 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 Actualmente